¡Corto hacia adentro! ¡Abate cuando te diga! ¡No puedo! ¡Inténtalo, Sammy! ¡Ahora! Tengo otro turno. Tú te encargarás de Sam. Te propongo un trato. Practicaremos todos los días hasta que me vaya a Stanford. ¿Quieres irte ya, verdad? No te dejaré solo. Eso decía papá. Pero yo no soy él. ¿Charlie? ¡Es mi hermano! ¡Sam! ¿Charlie? ¿Puedes dejar ahora el guante? No puedo. ¡Charlie! Llegas tarde. ¿No teníamos un trato? Teníamos un trato. ¿Lo prometes? El chaval de los St. Cloud está para que lo encierren. ¡Eh! No quiero más. Tómate otra. Nadie va a pedirte que le hagas de chofer. ¡Eh! ¿Qué estás haciendo? Solo miraba el barco. No quería asustarte. No me asustas. Hoy es el día. Aprenderás el slider. Uno, dos, tres. ¡Eh! ¿Quieres cenar conmigo esta noche? ¿Qué tal cocinas? De maravilla. Cerveza o vino. Sorpréndeme. Eso haré. ¿Esa chica dará la vuelta al mundo? ¡Te gusta! ¡Se te nota! ¡Te gusta la marinerita! Voy a empezar en Boston. Y luego voy a bajar por él. Zarpo en una semana. Ojalá pudieras acompañarme. No puedo. ¡Sam! ¡Sam! Noto que estás olvidándote de mí. No, Sam. ¿Por qué la has traído aquí? Cuando más me acerco a ti, más me alejo de él. Deberías abrirte al mundo y vivir tu vida. Confía en tu corazón, Charlie St. Claude. Seremos hermanos siempre.